Siempre había comercializado con acopio, pero en realidad los ingresos en moneda nacional no podían solventar los requerimientos de insumos de sus cultivos. Desde enero pasado la historia es diferente. Ya se ha ingresado cerca de 20.000 MLC. ¿Y eso ha venido rápido, se ha enlentecido de la manera en que tú...? Sí, antes del mes está llegando el pago de... O sea que rápidamente tú puedes tener ese dinero disponible para ti. Sí, cómo no. Es la distribución de las ganancias entre proveedores estatales y privados que genera desde inicios de año acopios sin fuegos con nuevas modalidades de negocio, la comercialización en línea a personas naturales a través de una entidad extranjera y pagos desde el exterior y las ventas a empresas y al turismo. Han logrado adquirir alrededor de 600.000 dólares hasta el cierre de septiembre de este año. Ese mismo esquema financiero ha permitido el retorno a productores y proveedores, tanto de empresas como productores privados, de más de 350.000 dólares. Ventaja del perfeccionamiento de la empresa estatal, con las que logra también ampliar surtidos y gamas, revertir la insolvencia económica y mostrar eficiencia desde la concertación de precios con los productores hasta el retorno de la moneda dura. Y todos en este mecanismo ganamos. Gracias a eso se han podido rescatar las neveras de frío. Se está remotorizando la infraestructura de transporte de nosotros con dos motores nuevos para los camas y una serie de neumáticos que se han comprado gracias a ese CL que se ha podido rescatar. Tenemos previsto para el mes de venidero reinstalar unos ómnibus que nos va a traer el personal. Mejoras en infraestructura y confort son otros impactos de las ventas en MLC de más de 1.200 pedidos como promedio mensual. La unidad ya evolucionó también a plataformas en moneda nacional para clientes de la ciudad de Cienfuegos que se vienen distribuyendo con medios de los que ya fueron adquiridos. Beneficios que dotan a los productores de capital para reinvertir en el campo. Quiero con el dinerito que se ha hecho comprar un tractor que lo necesito para producir los abonos, la química que lleva la producción de limón que es costoso. Hemos podido alcanzar más de 13.000 MLC, hemos hecho ventas de ovino caprino y hemos hecho ventas de cerdo, hemos vendido varias veces de plátano macho. ¿En qué hemos podido emplear? Hemos comprado algunos insumos. Ocho meses de operaciones muestran una tendencia creciente a captar divisas que pudiera ser mayor con ventas directas a un sector del mercado nada despreciable en Cienfuegos. No existe en este minuto todavía el esquema para que la Paladar o el Hostal pueda abastecerse directo en MLC a través de una compra en los mercados mayoristas nuestros especializados y eso genera que lo tengamos que vender en moneda nacional. Aún así, Acopio Cienfuegos gesta en nuevas filiales, opta por crear pequeñas y medianas empresas estatales y por una licencia que le otorgue facultades exportadoras para que siempre retorne el MLC a la economía nacional. Ismari Barcia, Notisur.